Estaba escuchando ayer y anteayer una entrevista, no de corte de investigación, sino una entrevista más como de espectáculos con el Rey Zambada, que ahora se ha convertido en un compositor de corridos, pero la pregunta no es... Y también estuve viendo allá en mi pueblo, allá en MTP, que estuvieron grabando en la semana escenas de sus especiales, en este caso fue del Señor de los Cielos. Pero lo interesante del Rey Zambada es que él decía, le hacen una pregunta que no tiene nada que ver porque no quiere entrar en el narco en Estados Unidos, se quiere proteger, pero finalmente lo llevan a lo que es verdaderamente el centro. ¿Cómo destruyes a las organizaciones del narcotráfico? Y sin decir narcotráfico, porque nunca quien lo entrevista, que es además un productor musical, nunca le pregunta sobre narcotráfico, pero es sobre eso. Y él dice una cosa bien interesante. Bueno, la pregunta es, ¿y si caen todos los capos, se va a acabar el tráfico de drogas? Y la respuesta es no, mientras el gobierno o los gobiernos en general, él habla, no dice México, pero habla, claro que sí, mientras los gobiernos no logren romper las cadenas de suministros, es decir, mulas, sicarios y eso. ¿Tú cómo ves eso? Sí, absolutamente tiene razón el Rey Zambada. Y lo dijo de una manera diferente, como lo dijo su hermano el mayo. El mayo, cuando tiene aquella conversación, pues, muy breve con Julio C. García, que sale en la portada de la revista Proceso y se hace famosísimo, ¿no? Y le dice, ¿y usted cómo se me dio al narco? Ah, sí, nomás. Dice, nomás, sí. Y, bueno, ¿y cómo ve usted? Entre las dos o tres preguntas que logró hacerle Julio C. García, que no fueron muchas, no le hizo la entrevista por mal porque no hubo manera de hacerlo, tuvieron que irse de donde estaban y quedaron de verse para otra ocasión. Esa ocasión no se dio jamás. Y, este, pero bueno, importante que le dice, cuando a mí me capturen, cuando a mí me liquiden, me maten, no, cuando a mí me deporten, me manden a Estados Unidos, está editado, lo que sea, hay mil esperando. Por tanto, esto va a seguir. Y el Chapo, a su manera, también lo dijo, en la entrevista que le dio a Sean Penn, que, por cierto, no se la contestó en el momento que estaban ahí con él en la sierra. Gracias. Él y nuestra querida... Kay del Castillo. ¿Eh? Kay del Castillo. Sí, Kay del Castillo, que estaban ahí. Ahí no les dio la entrevista, pero les respondió por correo. Bueno, y me lo dijo el abogado, el refugio Martínez, que le ayudó a contestar. Le decía, esta no la contestes. Es así. Ahí le fue diciendo, cocheando a ver qué decía el Chapo. Y entre las cosas que dijo, que fue muy interesante, dice que el negocio no se va a acabar mientras hay adictos. Mientras hay adictos. Y como el número de adictos no solo no ha disminuido, sino por el fracaso del paradigma punitivo del combate a las drogas que Estados Unidos le impuso a todos los países latinoamericanos, incluyendo México, la militarización y todo lo demás, pues, este... En la propia DEA y el gobierno de Washington han reconocido que es un fracaso, y el fracaso significa que no se acabó con el tráfico de drogas, sino que se incrementó, que hay más drogas en el mercado que antes de la guerra contra las drogas de Nixon y de Reagan, ¿no? Entonces, conclusión. Hay droga, hay demanda, hay negocio. ¿Y quién lo hace? Un poco lo que dice el rey Chamorro, ¿no? La cadena de corrupción, la cadena de mandos militares y policiales que hay en cada país, pero también lo hace el hecho de que al no tocarseles un pelo de sus finanzas, los cárteles siguen creciendo en poderío, se expanden, se expanden en cien países. En fin, ese es algo irrefrenable por la forma en que se ha ido combatiendo. Entonces, creo yo que el rey Zambadán tiene toda la razón del mundo. Él mismo era el jefe de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Él bajaba aviones ahí con drogas sin ningún problema. Si alguien sabe de cómo se compran las autoridades, es él. Este... Este...